¿Cuál es el estado de salud de la mujer víctima de presunto intento de femicidio? Se lo vamos a preguntar a Pedro, que se encuentra en el Hospital Central. Este es el caso, ustedes recordarán. Hay un hombre, camionero, de nacionalidad chilena, que está imputado por este hecho. Pedro, ¿cómo te va? Buenas tardes, Daniela. Bien adelantás lo que ha sucedido el día sábado en la zona industrial del departamento de Godoy Cruz. Más precisamente en las inmediaciones del Puerto Seco. Recapitulamos un poco para que la audiencia entienda de qué estamos hablando. El día sábado, en las primeras horas, a las 8 de la mañana, un grupo de personas encontró a una mujer en las inmediaciones de Puerto Seco, tendida en la calle, semidesnuda y con heridas muy graves. A raíz de esto, dieron aviso al servicio de emergencia. Fue trasladada hasta el Hospital Central, donde se le practicaron las primeras intervenciones para salvar su vida. Intervenciones que tuvieron que ver con la amputación de uno de sus miembros inferiores, es decir, de una de sus piernas. Cuando la familia de esta mujer de 45 años tomó novedad de lo que sucedía con esta persona, inmediatamente dieron aviso a las autoridades diciendo que, por el lugar donde se encontraba, podía estar vinculado con la pareja. Porque habían advertido que estaba saliendo, estaba en una relación con un camionero de nacional chilena, que estaba justamente en esas inmediaciones del Puerto Seco. A raíz de esto, la policía comenzó la búsqueda de la persona que hallaron a 20 kilómetros del lugar, que supuestamente fue el lugar derecho y que fue perpetrado por esta persona de 44 años. A 20 kilómetros en la ruta 7, dieron con él, lo detuvieron y comenzaron las primeras actuaciones en la investigación. Lo que determinaron en la investigación es que el camión tenía manchas hemáticas posiblemente en una de sus ruedas, también tenía rastros de las manos en lo que puede ser el paragolpe y el guardabarro, pero que las manchas hemáticas no podían determinarse con exactitud si pertenecían a un ser humano o si bien a la persona víctima de este intento de femicidio. Con estos datos comenzó la investigación, fue detenida esta persona de 44 años y a partir de esto las novedades que han surgido en la causa en las últimas horas son bastante contundentes. Lo que sucede es que la persona que está en estos momentos imputado por intento de femicidio, tentativa de femicidio, ha decidido brindar una declaración formal sobre lo que sucedió esa noche. ¿Por qué? Porque van a ver si coincide con lo que le dijo a la policía en los primeros minutos de su detención. Pidió él mismo hablar en la causa y brindar mayores explicaciones al respecto. Por otro lado, el estado de salud de esta mujer de 45 años ha mejorado en las últimas horas una evolución favorable para esta mujer que perdió una de sus piernas, uno de sus miembros inferiores en la primera intervención que se le dio. Estuvo en terapia intensiva luego de realizarle este tipo de intervenciones y a partir de esto lo que sucedió en las últimas horas fue pasada a sala común con un estado de salud que va en mejoría y que ya se la ha extubado. Es decir, se le ha sacado el tubo por el cual estaba ella respirando, una asistencia mecánica para poder respirar. Bueno, el estado de salud es favorable. La causa, lo que sucede ahora, van a ver qué es lo que dice el camionero que está imputado por esta tentativa de femicidio contra esta mujer de 45 años y esperar obviamente que mejore la mujer para ver de qué manera puede llegar a declarar y brindar su testimonio de lo que sucedió esa madrugada del día sábado en las inmediaciones de Puerto Seco cuando, estiman desde las investigaciones, tuvo algo que ver esta persona que estaba en relación de pareja con ella. ¿Por qué decimos algo que puede llegar a suceder? Porque él sí, él dice que discutió con ella, que ella estaba arriba del camión y que luego de la discusión bajó del camión y que no supo más nada de ella. Habrá que ver a partir de esto si la declaración que va a brindar en las próximas horas ante la justicia coinciden con lo que dijo en primera instancia o bien se desvincula y ratifica una inocencia que es la que presuntamente está argumentando o bien brinda un testimonio que dé un giro clave en la causa con lo que sucedió ese día y ver si la participación de esta persona fue fundamental para este intento, esta tentativa de femicidio contra la mujer de 45 años que se encuentra en estos momentos acá en el Hospital Central luchando por su vida. Esta vez ya está en sala común con una mejoría notable en cuanto a su estado de salud y con la novedad que surgía a primeras horas de la investigación, la amputación de una de sus piernas.